Bien, buenas tardes jóvenes, vamos a iniciar con la segunda parte del tema de conflicto de leyes en el espacio, es el último punto del programa del curso de introducción al derecho 2. Antes de iniciar la clase jóvenes quisiera dejar hacer una aclaración correspondiente por algún tipo de comentario que yo vi ahí por medio del whatsapp de la sección M, donde un estudiante se queja de que todos los años le hacen daño en sus resultados. Miren jóvenes, esto no es cierto, bueno en lo que a mi persona respecta, porque se ha tratado siempre de ser objetivo e imparcial tanto en el punto pedagógico de la docencia como en la remisión de resultados. Recuérdense que estas evaluaciones por ser virtuales, la plataforma tiene un diseño de remitir todos los resultados que son enviados al panel y a las nueve de la misma conforme al enlace que se les otorga. Uno como profesor lo que hace únicamente es trasladar esos listados en actas provisionales y después subirlos a la plataforma virtual para que ustedes miren sus notas. Si a algún estudiante no le aparece ese resultado, tiene que hacer la solicitud, su planteamiento para poder identificar con su nombre y apellidos completos, carnet y sección y mandar la evidencia de la imagen donde él se emitió la prueba para nosotros hacer la investigación dentro del sistema para ver qué pudo haber pasado, porque no se puede decir, no me aparece mi resultado, me hicieron daño, si no tenemos la justificación de la misma. Resuelve a jóvenes que nosotros estamos evaluando cinco, diez, quince, veinte estudiantes. Yo tengo bajo mi cargo ochocientos veinticinco estudiantes de cuatro secciones divididas en número de estudiantes y todos, a cada uno se le tiene que tomar una consideración, un análisis de estudio para remisión de su nota. Entonces no se vale que se esté indicando cuestiones que no son ciertas y cualquier persona, cualquier estudiante que se considere que su nota no aparece, pues hace unos mecanismos para poderlo solicitar, poder investigar y si existe la situación que está su nota, pues se traslade, si no existe se le dice esto pasó o que nos dé más evidencia, más prueba para la remisión de la misma. En la sección M, jóvenes, suscitó una situación muy peculiar. Un estudiante en su examen se identificó con el siguiente nombre. Miren cómo llegan las circunstancias. con el nombre CET-CION. CET con CET-E-T-H, aparte CET-I-O-N, CET-CION. Y coloca un número de carnet que corresponde a otra persona. Lógicamente ese resultado, esa prueba está viciada, no puedo remitir a ese resultado, porque violenta todos los normativos de evaluación vigentes en la Facultad de Derecho y en la Universidad de San Carlos. Es un problema y otro que se identifica como Yoni CET-I-O. No aparece en los listados con número de carnet irracional inexistente. Son las dos causas que existen de esa situación. Por eso reitero, cualquier circunstancia hagan valer su derecho conforme los mecanismos correspondientes, sin hacer análisis de prejuicio, sin antes haber hecho la petición. Bien, aclarando esta situación, jóvenes, vamos a iniciar la última parte del curso con el tema de conflicto de leyes en el espacio. En la clase anterior habíamos dicho que los conflictos de leyes en el espacio surgen cuando dos normas jurídicas de diferentes estados, a priori, tienden a resolver un caso puesto a su conocimiento. En el problema de conflictos de leyes en el espacio, el conflicto está en el ámbito espacial de validez de la norma jurídica, o sea, en el área geográfica, en el espacio geográfico donde la norma jurídica es de observancia obligatoria. Aquí estamos viendo una situación territorial y extraterritorial de las normas jurídicas, como lo explicamos en su oportunidad ampliamente. También hicimos una recapitulación de los ámbitos de validez de la norma jurídica. Indicamos que hay un ámbito espacial, un ámbito personal, un ámbito temporal y un ámbito material de validez de las normas jurídicas y aclaramos cada uno de esos aspectos, concluyendo que existen dos causas que generan conflictos de leyes en el espacio, y estas son la naturaleza sociable y cosmopolita del ser humano o del hombre y la variedad legislativa y de estados. En esta segunda parte, para concluir, vamos a analizar los principios rectores del derecho internacional orientados a la solución de los conflictos de leyes en el espacio, que son principios de derecho internacional válidos para la solución de estos problemas que hemos citado. El primer principio rector se denomina Lex Fori, su término es en latín. ¿Qué significa la Lex Fori? La ley del fuero, la ley del lugar donde se ventira un proceso. La Lex Fori está referido a que todos los procesos jurisdiccionales, es decir, todos los procesos judiciales, se deben de regir por la ley del Estado en que se van a diligenciar esos procesos. Es decir, en la ley del Estado donde se va a ejercitar la acción. Esa es la ley que prevalece para un litigio de carácter judicial. Este principio de Lex Fori, o la ley del fuero, lo encontramos regulado en el artículo 33, repito, artículo 33 de la ley del organismo judicial. El segundo principio rector de solución de conflictos de leyes en el espacio se denomina en su expresión en latín Lex Rei Citae. La Lex Rei Citae es la ley del lugar en donde se encuentran ubicados los bienes. Indica que la ley del lugar en donde se encuentran ubicados los bienes es la que rige sobre los mismos, es decir, la que rige para su entrega, para su toma de posesión, de propiedad y de uso y disfrute del mismo. O sea, que todo reclamo sobre un bien que esté en un documento público o que prive en un documento en donde la persona te va a ejercer sus derechos sobre esos bienes, se debe únicamente tomar en cuenta la ley del lugar en donde el bien inmueble o los bienes, sea muebles o inmuebles, se encuentren ubicados. Esto por el principio en latín de la Lex Rei Citae, la ley de ubicación de los bienes, es la que rige para todo reclamo de derecho y cumplimiento de obligaciones. Este principio de la ley Lex Rei Citae lo encontramos ubicados en el artículo 27 de la ley del organismo judicial. El tercer principio de solución de conflictos de leyes en el espacio se denomina en latín con la expresión locus requit actum. ¿Qué significa locus requit actum? Es la ley del lugar en donde los actos sean celebrados, es la que rige para todo lo que se refiere a cuestiones de forma de los mismos, es decir, que todo acto que se celebre en determinado territorio, que sea celebrado, en donde van a regir todos los cuestiones de procedimientos, solemnidades y requisitos, es la que debe regir para la celebración de ese acto bajo el principio en latín de locus requit actum. Este principio está regulado en el artículo 28 de la ley del organismo judicial y artículo 954, artículo 954 del Código Civil. El cuarto principio de derecho internacional de solución de conflictos de leyes en el espacio se denomina en latín Lex Lossi Executionis. La Lex Lossi Executionis es la ley del lugar donde se ejecutan y deben cumplirse los actos jurídicos que rigen cuando las cuestiones de fondo de los mismos, es decir, donde se consuma el acto jurídico es la ley del lugar del territorio a la que se debe aplicar, bajo el principio de la ley Lex Lossi Executionis. Esto en relativo para el cumplimiento de las obligaciones, aunque se haya celebrado el contrato en lugar distinto, donde se cumplan las obligaciones, ahí es la ley que se debe aplicar. Este principio de la Lex Lossi Executionis está regulado en el artículo 30 de la ley del organismo judicial. El quinto principio de solución de conflictos de leyes en el espacio se denomina principio de autonomía de la voluntad. ¿En qué consiste el principio de la autonomía de la voluntad? Esta consiste en la facultad que las partes gozan para someterse a la sustanciación y efectos de sus obligaciones, en particular libremente elegidos. Este principio de autonomía de la voluntad se le denomina en materia civil pacto de sumisión a las leyes. El pacto de sumisión de las leyes que lo regula el principio de autonomía de la voluntad, que es la facultad que tienen las personas para comprometerse en un acto jurídico, comprometerse en un contrato jurídico para el cumplimiento de sus obligaciones, libremente elegido por ellos para el mismo, es el pacto de sumisión de las leyes. Y eso se encuentra regulado en el artículo 30 de la ley del organismo judicial, artículo mil doscientos cincuenta y cuatro. Repito, artículo mil doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil y artículo dos del Código Procesal Civil y Mercantil. El sexto principio de derecho internacional se denomina territorialidad de la ley penal. ¿En qué consiste la territorialidad de la ley penal? Es la facultad que tienen los estados de imponer sanciones a quienes violen su derecho particular penal interno, no importando si son nacionales o extranjeros. Eso lo tenemos regulado, el principio de la territorialidad de la ley penal, en el artículo cinco de la ley del organismo judicial y artículo cuatro del Código Penal. Y por último, el último requisito o principio rector de solución de problemas, de conflictos en el espacio, se denomina estatuto personal. El estatuto personal es el régimen de la ley personal para regir y regular el estado civil, la capacidad civil de las personas y las relaciones familiares. Este principio del estatuto personal enuncia todo lo referente a los derechos y deberes que le vienen, repito, del estado y capacidad civil de las personas, y debe de resolverse conforme la ley personal donde la persona esté. Esta ley personal puede ser la ley del domicilio y la ley de la nacionalidad. Guatemala para regir el estado civil y la capacidad civil de las personas y sus relaciones familiares se fundamenta en la ley del domicilio, es decir, el lugar donde la persona tiene su origen. Eso está regulado en el artículo veinticuatro de la ley del organismo judicial. Muy bien, con estos principios rectores de solución de conflictos de leyes en el espacio, que son principios de derecho internacional, concluimos con el tema de conflictos de leyes en el espacio, y es el último tema del curso de introducción al derecho. Pasaremos a continuación a la fase común de, conocida por ustedes, de preguntas y dudas para que hagan sus observaciones o preguntas correspondientes, y después terminaremos con la conclusión del curso. Los dejo en el uso de la palabra, jóvenes. Un ejemplo de pacto de sumisión, que regula el principio de autonomía de la voluntad. Bien. Un caso hipotético. Yo quiero prestar mis servicios profesionales en la República de México. En la República de México yo voy a celebrar un contrato civil de servicios profesionales. En ese contrato civil de servicios profesionales hay una cláusula que indica que toda controversia o incumplimiento de las obligaciones, tanto de la parte contratante como el que va a prestar sus servicios, se va a regir por las leyes federales de México. Y toda sustanciación tendrá que solventarse en el Distrito Federal de la República de México. ¿Qué pasa si en ese caso hipotético, la parte contratante no me paga mis servicios profesionales? Que lo estoy prestando desde, virtualmente desde la Ciudad de Guatemala. Y quiero demandar a la contraparte de un juzgado del orden civil de aquí de la Ciudad de Guatemala. Lógicamente yo no puedo demandar a la parte contratante aquí en Ciudad de Guatemala a través de un órgano jurisdiccional de mi país porque en el contrato civil donde manifesté mi autonomía de la voluntad, indiqué junto con el contratante que toda controversia o conflicto o incumplimiento de obligaciones, tanto del contratante como el que iba a prestar los servicios profesionales, se iba a regir por las leyes de la República de México y en todos los sentidos se tendría que plantear la demanda en el Distrito Federal. Entonces aquí yo como yo acorde con mi voluntad, donde se deberían desdirimir estos conflictos en caso de incumplimientos de una cláusula especial, aquí plasmé un pacto de sumisión de las leyes indicando en qué ley es la que tendría que prevalecer y en qué lugar se tendría que dirimir esas controversias, esos incumplimientos de obligaciones con base al principio de autonomía de la voluntad. Ese es un efecto claro del pacto de sumisión de las leyes que regula, repito, el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Buenas noches, con el principio de, no sé, no sé si le podría dar un ejemplo de esto. La ley es el lugar donde se ejecutan los actos jurídicos y en cuanto al cumplimiento de las cuestiones del fondo de los mismos. No obstante que el acto o contrato sea celebrado en otro lugar. Un ejemplo. Por ejemplo, usted prácticamente tiene un contrato de compromiso de, pongámosle que es un contrato de mutuo, de un préstamo que usted hizo y se lo realizó en la República de El Salvador. Pero se indica que el cumplimiento de esos contratos, usted lo va a tener que realizar en la República de Guatemala, donde va a tener que cancelar totalmente el cumplimiento de esos contratos o si no, prácticamente cumplir con las condiciones que el instrumento del público dice en el fondo que podría hacer cobro de intereses moratorios y otras circunstancias de garantías que usted tendría que prestar para cumplir con sus obligaciones. No obstante, usted celebró el contrato civil en la República de El Salvador, se dejó indicado que las cuestiones de fondo se tendrían que realizar el cumplimiento total de las obligaciones en la República de Guatemala. Entonces, aquí, como dice que ahí claramente que para el cumplimiento de las obligaciones de fondo, que sería el pago total del mutuo del préstamo, tenía que realizarse a través del sistema de la ley de guatemaltecas en el sistema bancario donde se indique, usted va a tener que regirse con base a la ley de guatemaltecas y no con base a las leyes salvadoreñas. Este es el principio de la ley de excepciones. Pero esta situación se da porque el fin del préstamo era ejecutarse en Guatemala. Se iba a ejecutar en definitiva en la República de Guatemala. El Salvador solo sirvió como una concesión de transacción de forma para que la consumación del contrato se tendría que efectuar totalmente en la República de Guatemala. Gracias, Inicia. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Sí, dama, y buenas noches. En el caso de la territorialidad de la ley penal, ese podría ser un ejemplo, el que usted dio en la clase anterior cuando hablaba acerca de las personas que cometían, por ejemplo, ya sea el contrabando de drogas, que podían ser ya sea juzgadas en Guatemala o en otro país en el sentido del destino, ese sería un ejemplo de territorialidad de la ley penal. Sí, sí, es un ejemplo. Por ejemplo, X persona, digamos que la persona que estamos hablando en el ejemplo es de nacionalidad extranjera, pero aquí en Guatemala comete también, comete un delito en Estados Unidos y viene aquí en Guatemala y comete otro delito. Primeramente, bajo el principio de la territorialidad de la ley penal a ese extranjero, se le debe sujetar primeramente al cumplimiento de las leyes penales guatemaltecas, seguir procedimiento penal bajo las leyes guatemaltecas y si es condenado cumplir su condena. Después de cumplir su condena, puede trasladarse a través de una petición de extradición a Estados Unidos, pero previamente cumpliendo la pena del delito que cometió en Guatemala para que pueda cumplir la otra condena en el país de que le está requiriendo, que es Estados Unidos, a través de un procedimiento de extradición. Y aquí se aplica el principio de la territorialidad de la ley penal porque tienen que someterse a las leyes penales guatemaltecas en caso de una infracción a las leyes nuestras. Así está, Marisa. Gracias, licenciado, muy amable. Y en el caso, por ejemplo, ¿ha habido algún caso donde no se cumpla la sentencia acá, sino que se pide la extradición y tenga que cumplirla en otro país? No, tiene que cumplirse el cumplimiento de la condena aquí en Guatemala previamente a trasladarlo a la extradición al país que lo requiere. Es parte de las leyes del derecho internacional. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si a alguien lo llegaran a condenar por narcotráfico, ya sea en Estados Unidos y en Guatemala, debe cumplir aquí primero la condena y luego lo extraditan a Estados Unidos para cumplir la misma condena. O puede, por ejemplo, recibir la condena en Estados Unidos y aquí ya cuando cumpla y regresa a Guatemala, ¿ya no se lo puede juzgar o cómo es esa situación? Miren, si aquí cometió un delito, independientemente del delito que está requiriendo Estados Unidos, primeramente él debe cumplir su condena aquí en la República de Guatemala por el delito cometido. Y una vez cometido el delito aquí, puede iniciarse el trámite de la extradición para que cumpla otra condena en Estados Unidos. Es así, opera. En el caso de que se han ido personas guatemaltecas extraditadas a Estados Unidos por delito de narcotráfico, es porque aquí en Guatemala no se le ha vinculado ningún delito de esos y es únicamente el estado requiriente, que es el destino de la droga, es el que está requiriendo una corte de Estados Unidos. Entonces, aquí se va y se traslada bajo el procedimiento legal para Estados Unidos. Pero si aquí cometió un delito, tiene que cumplir la pena aquí y después trasladarlo del cumplimiento de su pena al país que requiere la extradición. Así opera este principio. Gracias, Lita. Muy bien. Cristina Páez que dice, ¿me podría dar un ejemplo del estatuto personal? El mismo caso típico del que le dice cuando que Peter de nacionalidad estadounidense de 18 años quería contraer matrimonio con Sandra de guatemalteca de 18 años. Pero en Estados Unidos la capacidad civil se rige, la capacidad civil de edad es 21 años. Entonces la pregunta es si es válido celebrar el matrimonio civil en la República de Guatemala. Bajo este principio del estatuto personal, en donde se va a aplicar la ley del domicilio, porque la ley del domicilio aquí en Guatemala dice que la capacidad civil se adquiere a los 18 años, por eso es válido ese matrimonio. Pero también, aparte de que aquí estamos hablando que es el estatuto personal, la ley personal que regula el estado civil, la capacidad civil de las personas y las relaciones familiares. Entonces, mira, ante el principio del estatuto personal, aquí en Guatemala, Peter, como si sea la ley personal del domicilio guatemalteco, sea mayor de edad, aunque su país de origen sea menor de edad. Entonces, sí es válido la celebración de este matrimonio. Este principio prevalecería en el estatuto personal, pero también prevalece el principio de que se denomina locus requis actum, que la ley del lugar donde los actos sean celebrados es la que prevalece en las cuestiones de forma de procedimiento y solemnidades. Entonces, bajo estos dos principios, es válida la celebración del matrimonio, aunque en su país de origen él sea menor de edad. Alan Galvez dice, cualquier país puede pedir la extradición de una persona. No necesitar Estados Unidos, donde se cometa el delito. Sí, siempre y cuando existan tratados de extradición suscritos con el país requerente. Si Guatemala no tiene un tratado de extradición con el país requerente, no puede extraditar a esa persona. Tiene que haber un tratado de reciprocidad con el país que requiera la extradición. Porque los tratados de extradición, sus suscritos pueden ser binacionales o multinacionales. Y si no existe ese tratado, no existe el procedimiento para operar una extradición. Alexandra Galvez, ¿por qué la mayoría está dictada allá o es porque cometieron delitos en Estados Unidos? Es el trasiego de la droga, Alexandra. El país de Guatemala lo utilizan como solo de paso. Y el destino de la droga es en Estados Unidos, donde se consume. Entonces, donde se ocasiona el daño es en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos esa droga ingresó y ahí terminó su consumo. Entonces, por eso Estados Unidos solicita la extradición de personas, porque han trasegado ilícitamente y en forma constante droga a Estados Unidos, que es un delito de narcotráfico. Por eso lo solicita Estados Unidos a muchos guatemaltecos que se han vinculado a ese tipo de delitos y que han terminado la venta de la droga en Estados Unidos, por eso los extraditan. Porque allá se consuma el delito en Estados Unidos. Aquí solo fue de paso. Este viene siendo, digamos, un ejemplo, licenciado, como el caso de Alfonso Portillo, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Exactamente. Así fue. Por lavado de dinero. Porque utilizó la banca de Estados Unidos para lavar ilícitamente capitales de origen, de origen de dudosa procedencia. Por eso fue. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Así como el, este ex candidato a presidencia, Mario Estrada, que llegó a Estados Unidos y allá lo acusaron por, no sé, si fue lavado de dinero. Por lavado de dinero, así es. Él está preso allá. A la hora que él salga y regresa a Guatemala, ¿también tiene que venir a cumplir aquí algún delito? ¿O solo hay algo que estaban requiriendo? Pues aquí había una, hay una, varias denuncias presentadas en contra de él, incluso por intento de homicidio y asesinato. Pero hasta el día de hoy el Ministerio Público lo tiene engavetado, no sé por qué no ha iniciado la investigación penal para poder recabar pruebas, porque ahí prácticamente hay una circunstancia más política que jurídica aquí en Guatemala. Dice Wendy, en el caso de la ley CREICITAE, sería un ejemplo de la herencia. Exactamente. Del caso de la herencia, la ley que prevalece es la ley del lugar donde se encuentran ubicados los bienes, es la que se va a ejercitar para el cumplimiento y ejecución de esa herencia. Así es. Ana, tu micrófono. Ay, perdón, perdón. Ya la cuarto en esa luz porque es prácticamente, hay que pedir un octavo. A ver. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, tal vez solo la de Locus Origin Actium. Locus Regidactum. Sí. Sí, mamá. Bueno, no sé si usted me preguntó sobre, yo leí el ejemplo del contrato de préstamo que se había hecho en El Salvador. Sí. Bueno, miren, vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Celebramos, como eso tiene que ver con derecho internacional privado. Usted celebra un contrato de arrendamiento en la República de Honduras, pero indica que para el cumplimiento de fondo de los compromisos de arrendamiento se tendrán que hacer valer en la República de Guatemala. Si bien es cierto que el procedimiento del contrato se celebró en Honduras, los efectos jurídicos de fondo tienen que ejecutarse y celebrarse en Guatemala. Entonces, aquí está claro que dice que como eso queda plasmado en el instrumento público, en el contrato civil, en donde se va a ejecutar el cumplimiento de las obligaciones de fondo, de pagos o de cualquier circunstancia, entonces aquí aplica el principio de locus requisito acto, porque es el cumplimiento de fondo de los actos jurídicos. Porque aunque el procedimiento fue en Honduras, se indica que el cumplimiento definitivo de los contratos por cuestiones de fondo, pago y todo, deben de efectuarse en la República de Guatemala. Entonces, la ley que prevalece es la ley de la República, la ley civil de la República de Guatemala, y no la ley de Honduras, donde se celebró el contrato. Entonces, aquí estamos aplicando el principio del locus requisito acto, en relación a la ejecución de los actos jurídicos en materia, en situaciones de fondo y cumplimiento de los mismos, que puede ser cumplimiento de obligaciones. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Cristina Vázquez, estos términos están en latín, así se utilizan. Yo se los traduzco en algunos al español para que ustedes entiendan, pero los términos siempre se utilizan como están expresados en latín, porque así están en la ley del organismo judicial. Algunos términos en latín, así se utilizan los vocablos, para hacerlos valer. Bien. Si no hay más preguntas, podemos pasar a la fase de culminación del curso, jóvenes, o alguna duda todavía. Todo claro, licenciada. Bien. Entonces, como les indicaba, este es el último punto del programa del curso. Doris Pacay dice, solo permítame, ¿cuál es la pregunta que quiere hacer Doris Pacay? Lick, disculpe, es sobre una situación que yo necesito ver si me puede solo asesorar brevemente. Muy bien. Pero no es con respecto a la clase, disculpe. Bueno, tiene un minuto de gloria. Gracias, Lick. Lo escucho. Lick puede ser al final, es que es un asunto personal. Va, muy bien, dejémoslo al final. Gracias, Lick. Va, muy bien. Bien, les decía que este es el último punto del programa del curso, y lógicamente con ese concluimos el programa. Esto quiere decir que a partir de la otra semana ya no tenemos clases virtuales con ustedes. El día martes yo les estaría a ustedes subiendo su material de apoyo correspondiente a la tercera unidad, es decir, a la última parte, la última parte de los puntos que se van a evaluar para su examen final y agregando su respectivo laboratorio de esa última unidad para que ustedes puedan someterse al examen final. Recuérdense que los exámenes finales, ya saben ustedes, la calendarización comenzamos el día 8 de noviembre y concluimos el día 17 de noviembre con el curso de introducción al derecho 2. En ese sentido, tienen que tomar las siguientes observaciones. Recuérdense que, como les he reiterado, que el curso únicamente puede someterse al examen final. Primero, tú a cada persona que tenga como zona mínima de 31 puntos del curso de introducción al derecho 2. Segundo, recuérdense que para someterse al examen final del curso de introducción al derecho 2, es prerequisito haber aprobado el curso de introducción al derecho 1. ¿Qué pasa si yo no tengo aprobado el curso de introducción al derecho 1? Lógicamente, solo puedo hacer la zona del primero y segundo parcial. No me puedo examinar al final porque ese curso lo tengo que aprobar en escuela de vacaciones de fin de año. Si yo lo apruebo en escuela de vacaciones de fin de año el curso de introducción al derecho 1, pues me puedo someter a las dos oportunidades de retrasada del año 2023 para ganar introducción al derecho 2. Esa es la observación que deben tomar en cuenta. Recuérdense que en exámenes finales no hay exámenes extemporáneos o extraordinarios. Aquí sí no tenemos esa opción de solicitar examen extraordinario. El día en que se practica y a la hora en que se practica el examen, ese día se concluye todo el curso en su evaluación final. Para que tome nota, por favor. Y la plataforma, lógicamente, se la estaremos informando. Si va a ser la misma de Claro o alguna otra circunstancia, se le estará informando con la debida interacción para que ustedes tomen nota. ¿Algunas dudas en relación a lo que les he informado, jóvenes? ¿Todo claro, licenciado? Claro. ¿Todo claro, licenciado? Sí, claro, licenciado. Una duda, buenas noches. Sí, señorita. Para el examen de recuperación, entra su contenido de todo el semestre, ¿verdad? Sí, para los exámenes de recuperación se evalúa todo el programa del curso, porque así lo indica el normativo de evaluación de la facultad y de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Para el Servine. Bien, jóvenes. Para mí ha sido mucho gusto estar con ustedes virtualmente en este semestre. Para algunos será todo un año, porque estuvieron conmigo el primero y segundo semestre. Espero que todo lo que hayan podido aprender haya sido de sumo interés para ustedes, para su formación académica y para lo que se espera prácticamente en su formación dentro del pensión de la carrera. Recuerden que esto es área básica. Se le dan los lineamientos y los requerimientos básicos para que usted pueda cursar ya el área profesional en cada una de sus materias. Lógicamente, todos los puntos que se le dieron fueron elaborados con la mejor forma que usted pudiera aprender de una forma más flexible, más didáctica, más pedagógica, más sencilla para que ustedes pudieran adquirir los conocimientos. Espero que les sirvan en toda su carrera, jóvenes, y que logren sus objetivos y resultados planificados. Para mí es mucho gusto. Una de las mejores satisfacciones de uno como profesor es ver el rendimiento académico de sus estudiantes. Y espero que esas notas que aparecen en las actas sea producto de esa forma en que ustedes pudieron haber adquirido los conocimientos y que su evaluación haya sido la más afectiva y a conciencia, porque recuerden que ustedes están formando como futuros profesionales del derecho. Porque una plataforma virtual es muy difícil controlar realmente si están haciendo la conciencia o no. Pero eso queda prácticamente en cada uno, en cada persona en su pensamiento, y con base lógicamente en sus principios y valores. Para mí es mucho gusto estar con ustedes, lamentablemente, por este problema de la pandemia. Hemos estado en plataformas virtuales. Tal vez no es la forma más óptima que se pueda indicar, porque para tener una clase virtual, ustedes saben que los procedimientos pedagógicos nos indican que lo máximo que puede tener uno de personas por cada grupo o sección son 40 personas. Pero aquí hemos tenido con ustedes 225 personas inscritas en la sección M. Es el número de estudiantes que tendríamos que estar enlazados diariamente y que dieron unas clases en las plataformas, pero hemos tratado la manera de ser lo más pedagógico que se pueda. Yo siempre he sido el partícipe de que las clases presenciales son las mejores que las clases virtuales, pero por estos problemas hemos tenido muchas limitaciones para poder estar con ustedes y no hemos tenido esa relación humana de estar conociéndonos de forma directa, poder hacer otro tipo de planteamientos pedagógicos en clase, en una aula presenciales muy diferente de la forma en que los podemos ver, pero las circunstancias del tiempo nos hicieron cambiar muchas circunstancias de forma de actuar y de vida de cada uno de nosotros y esperemos que esto termine lo más pronto posible y regresemos a nuestras aulas y regresemos a nuestra facultad en forma presencial y así tener el gusto de conocerlos ya en forma física, porque algunos otros los conozco por fotografía cuando se enlazan, pero en todo lo que les pueda servir estudiar sus respetables órdenes. Les deseo toda clase de éxitos en su formación como estudiantes de Derecho y si algún día les puedo servir estudiar sus respetables órdenes en lo que pueda humildemente mis conocimientos poderles proporcionar. Mucha suerte, jóvenes, saludos, éxitos, y nos seguiré moviendo a través de cualquier duda por medio de WhatsApp, claro, en cualquier circunstancia, hasta el día que tengamos nuestra evaluación final. Si hay alguna duda o una pregunta, jóvenes, los dejo en el uso de la palabra, si no los podemos despedir ya definitivamente. Gracias, licenciado, por su tiempo y sus enseñanzas. Que Dios les bendiga. Muy amable, gracias. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, enseñándoles lo mucho o poco que tal vez pudiéramos aprender, pero estamos en la mejor disposición de formarlos como futuros profesionales de Derecho. Licenciado, ¿alguna consulta el tercer semestre o da usted? No, lamentablemente, fíjense, jóvenes, que como nosotros tenemos, estamos presupuestados, y nosotros, por lo menos su servidor, soy profesor por oposición, y el curso que gané la posición es el curso de introducción al Derecho 1 y 2, hace más de 25 años que estoy con este curso. Entonces, como son partidas presupuestarias que manejan la contabilidad del Estado, en la universidad también, para poder trasladarme a otro curso, tendrían que ponerle nombre y apellido, por ejemplo, profesor titular del área de Derecho Penal, para poder dar yo Derecho Penal, porque si no, no puedo dar, porque la contabilidad de cuentas es muy estricta, en el cumplimiento de los contratos y las obligaciones que uno tiene, con barse a la partida con la cual uno fue nombrado como profesor. A mí me gustaría dar mucho Derecho Penal, porque es donde yo tengo mi formación más cimentada. Yo fui fiscal, fui fiscal del Ministerio Público, cuando se inició el Ministerio Público, como una institución muy noble, no como la que está actualmente, estuve mucho tiempo también elaborando en el Estado de Nuevo México, Estados Unidos de América, colaborando con la Fiscalía de Nuevo México, con tribunales de penales en Nuevo México, aprendí mucho, y toda esa circunstancia que me gustaría trasladársela, pero lamentablemente no se puede, porque estoy inventariado en el primer año de la carrera. Pero en todo lo que les puedo ayudar en materia penal, con mucho gusto, jóvenes, estoy a sus respetables órdenes. Muchas gracias, les he invitado. Gracias, por el apoyo y la ayuda. Para servirle, jóvenes. Buenas noches. Les he invitado a una consulta, perdón, desde la sistemática jurídica empieza el examen final, ¿verdad? O desde la técnica jurídica. El examen comienza de la técnica jurídica. Yo les voy a trasladar todos los puntos del examen final del día martes para que ustedes tengan su listado temático de puntos de valor para el examen final. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Solo una pregunta, licenciado. Gracias, licenciado. Lo de garantías constitucionales, eso no va a entrar, ¿verdad? No, fíjese de que ese tema se quedó en el libro, pero lo dejamos ahí por una pequeña circunstancia. Eso ustedes lo van a ver en el área de derecho constitucional el próximo año. Y no lo sacamos del libro porque les puede servir todo lo que está ahí, porque ahí está bien sencillamente explicado. Y algunas veces los profesores de derecho constitucional se enredan mucho en explicar los procedimientos, procedimientos para qué sirve cada recurso. Por eso lo dejamos en el libro, para que ustedes cuando tengan esa circunstancia y tengan una duda, puedan consultar la última parte del libro de derecho constitucional. Lo explicábamos nosotros en otros años, pero los profesores de derecho constitucional nos dijeron que lo sacáramos del programa de estudios. Y se quedó únicamente en el libro con una referencia para que ustedes tengan una guía auxiliar. Si en algún momento tienen alguna duda, cuando reciban este tema de garantías constitucionales, repito, en el punto de derecho constitucional el próximo año. Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche y gracias por todo. Bueno, es para servirles. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Hasta pronto, jóvenes. Buenas noches, nos retiramos. Pues, feliz noche. Gracias por su parte. Prepárense, prepárense para el final. Saquen una buena nota. Eso haremos. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Hasta pronto, jóvenes. Gracias por todo, licenciado. A sus órdenes.